Desde el Ayuntamiento de San Roque y el Club de Golf Municipal La Cañada se sigue luchando por que el Centro de Tecnificación Deportiva de la Escuela Municipal de La Cañada sea una realidad. Por ello, hace unos días el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, tuvo un encuentro con la dirección del Club de Golf Municipal La Cañada para volver a estudiar la manera de financiar este centro, que es un sueño de muchos de sus usuarios. Al término de la reunión, el primer edil recordó que ya se firmó un convenio por un total de 300.000 euros y que ahí es donde se debe trabajar en afinar un proyecto para esa cuantía. Un encuentro con la dirección del Club de Golf Municipal La Cañada, un encuentro en el que hemos vuelto a estudiar la forma de financiar el Centro de Tecnificación Deportiva de La Cañada, un sueño de muchos de los usuarios de la Escuela Municipal de Golf La Cañada en el que el Ayuntamiento de San Roque quiere contribuir pero que también necesita de la cooperación de otras entidades, como por ejemplo de la Real Federación Andaluza de Golf. Para ello firmamos un convenio por el que disponíamos la financiación de ese centro de tecnificación deportiva por un total de 300.000 euros. Y ahí es donde debemos trabajar en afinar un proyecto para esa cuantía y ahí es donde debemos trabajar para que se puedan licitar las obras cuanto antes, 300.000 euros, que vamos a financiar al 50% entre el Ayuntamiento de San Roque y la Federación Andaluza de Golf, para prestar el mejor servicio al Club de Golf Municipal La Cañada, que cuenta con una escuela con más de 300 alumnos y con frutos también no solo en la educación deportiva, en los valores que supone el deporte, pero también incluso en muchos miembros de esa escuela de golf municipal, que son componentes de la selección andaluza de golf, que son componentes de la selección española de golf y que por tanto decenas de jóvenes de la escuela de golf municipal de La Cañada participan en las distintas selecciones andaluza y española de golf. El alcalde recordó que La Cañada cuenta con una escuela municipal con más de 300 alumnos que han dado frutos no solo en los valores que transmite el deporte, sino que muchos de ellos son componentes de la selección andaluza y española de golf. El objetivo esencial de estas instalaciones era trabajar con alumnos desde los 12 años para conseguir golfistas de élite preparados para la alta competición, así como personas capacitadas académicamente para trabajar en el ámbito del golf.